Ahí está entonces Laureano Rosas, una gran cantidad de gente alrededor de él. Ahí está entonces. Mientras vamos tratando de escuchar el cierre. En buenas condiciones físicas, tratando de levantar un poco la moral después de no haber podido participar en el Eutero de San Luis, que para mí era muy importante debido a X problemas dentro del equipo con el Team Manager. Pero bueno, tratando de volver a la normalidad junto con mis compañeros, de tratar de seguir demostrando que estamos en un muy buen nivel y queremos seguir ganando carreras en cualquier parte del país. Negrito de oro, esto recién comienza, vamos paso a paso, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo. La verdad que la carrera es una carrera, hoy por un momento se ve complicado, trabajamos porque venimos con intenciones de pelearla general, así que bueno, se nos ha dado en el final y en la que continúa. Laureano, ¿te vamos a marchar en la semana? ¿Puede ser? Por ejemplo, la gente de las pruebas te está escuchando y la gente de Bragado, obviamente, que te conoce, te espera también el día viernes, una fiesta en Bragado, ¿no? Sí, siempre, todos los años. Así que bueno, si Dios quiere, ojalá que sigamos bien todas las semanas y que podamos cumplir un doble dragón que es lo que ahí busca. Laureano, gracias. Laureano, la llegada a Mercedes, el público, ¿cómo viviste eso? Bien lindo, la verdad que Mercedes siempre es un lugar donde la gente nos acompaña, así que bueno, más que contento y feliz por todo el gran trabajo del equipo. Tu mensaje para esa gente que te aplaudió hoy. Agradecimiento, gracias por acompañarnos siempre y a toda la gente que organiza todo el Bragado y pone su granito de arena.